O sea, tú has jugado en Brasil en tres clubes. No más. Yo jugué en Vitória Bahía. Después fui para el Flamengo. De Flamengo... Flamengo me quiere comprar y Vitória no me vende. Y yo comencé a discutir con Vitória, con mi papá, para ver que me vendía el Flamengo. No me vendieron. Ahí donde pidieron 40 millones, yo terminé siendo el jugador más caro en Brasil. Y yo comencé a discutir para querer salir, porque vino Vasco, vino Flamengo, que me quería contratar. Y dentro de esta pelea me congelaron. Me congelaron un año. Me mandaron a mi honor y no me cuidaron. ¿Cómo hacían acá a veces que te mandaban a la reserva? Ahí fue el primer golpe de mi carrera, que fue triste. Y comenzamos. Después fui a préstamo al... Abaí de Santa Catarina, el mismo equipo que jugó Pablo Guerrero. El Abaí. Y hay una anécdota también acá. ¿Sabe quién era el adquero de ese Abaí? Fossati. Fossati? Fossati, la vieja. El viejo Fossati era el arquero de la Bahía. Ahí conocí Fossati. Somos muy amigos hoy. Ah, sí. Claro. Y después jugué contra Peñarol cuando Fossati, el entrenador, metí un gol. Fossati, ¿eres inmortal? ¿Sigue jugando? Yo digo, cállate, oye. Tú ya estaba... Él ya se estaba retirando ese año. Yo estaba comenzando. Jugué con Fossati. Él es importante. Se impresionó este. Tiene como 300 años. Quien tiene 300 años es la Pepa. Ahí. Entonces, de la Bahía, volví a Vitória por un año más. Después vuelvo a salir y fui para el 13 de Campina Grande para Iba, en el estado de Brasil. Salí campeón con ese equipo en el 13 de un año. Después fui para... Volví para Vitória. Después me fui a Italia, fui a Perugia. De Perugia a Interregional y fui para el Pozalo. Después de Pozalo vuelvo a Brasil y vuelvo a Vitória. De Vitória voy a Fortaleza. Fortaleza también. Me ha ido muy bien en Fortaleza. Y de Fortaleza apareció Lula con una propuesta para el Perú. Dios te mandó un hijo. Hijo, venga a tu país, Perú. ¿Y cómo fue eso? Puta, yo no quería venir. Está triste decir eso porque yo soy enamorado de Perú hoy, pero en la época yo soy... Yo no voy a mentir a la gente. Casi. Yo no venía acá para meter flores. Primero una historia muy mal contada. Que hasta hoy, y me gustaría que acá, ese lugar para calar en tu programa que todo el mundo ve. Todo el mundo dice, Yo nunca vine a Japa, yo nunca vine a Japa. Nunca fui a Japa. ¿Quién dijo eso? Desde mi época, viniste de Japa con Lula, viniste de Japa con Lula. No sé por qué. Yo andaba de Bibidín porque Bahía es calor, yo andaba de Bibidín y chora de sandalias. La gente era jugador de fútbol en playa, nunca jugado en Brasil, no. Yo jugué más de 10 años. Fútbol profesional en Brasil. Como te comenté un poquito en mi carrera en Brasil. Y la gente a veces se olvida de mi carrera. No quiere que hable. No, quiero saber acá en Perú. Pero gente, yo tuve una carrera en Brasil también. No es solo acá. No puedes olvidarla acá. Imagínate. La historia hay que contarla conmigo. Como te cuento una historia completa. Entonces nunca vine a Japa. Yo estaba para renovar contrato con Fortaleza. Y Lula me dijo. Juliño. Brasil se pagaba muy mal. Muy mal. Y era muy poco. Muy poco. Entonces Lula vino y me dijo. Hay un equipo en Perú que se llama Defensor Lima. Y que paguen dólares. El dólar estaba siete por uno en Brasil. En Brasil no hay dólar. Pero siete por uno. Se entra como siete soles. Era como siete soles. Era mucha plata. Y me dijo. Paga mucho plata para nosotros. Pero quería que hagamos pruebas. Y yo dije. No, yo no voy. Mi meta era la selección brasileña. Yo había llegado a menor. Y se sabía que podía llegar a la persona. Yo tenía fútbol para llegar a la persona. Entonces le dije. No Lula. Yo quiero salir campeón del mundo. Quiero ir a la selección brasileña. Y me dijo. Es mucha plata. Mucha plata. ¿Cuánto hay? Tanto. Y yo hice. Y la platica no se puede dejar. Y yo dije. Y hablé con mi mamá. Mi familia era clase media alta. Y mi mamá me ha dicho. Mira hijo. Es mucha plata. Si tú quieres. No. Es que no quiero tu plata. Yo quiero mi plata. Entonces. Mi mamá dijo. Toma una decisión. Pero. ¿Tú conoces algo de Perú? No conozco nada. No conocía nada de Perú. Y Perú estaba con cólera. Terrorismo. Claro. Esa época. 1991. Toca de Iqueda. Todo. Sendero luminoso. Era una cosa de loco. Yo no conocía nada de Perú. No hablaba español. Hasta ahora no hablo. Yo te entiendo bien. ¿Qué pasa que te explico? Después va a llegar. Acuérdame de Pato. De Pato. De Pato. Acuérdame de Pato. Que te explico. ¿Qué pasa? Entonces. Agarra. Y cuando vi los números. Mamá. Es mucha plata. O sea. Me alcanzaba para comprar un departamento. Entonces. Mucha plata. Mi mamá. Anda. Y averigua. Y yo ya. Ahí vine a Defensor Lima. Hicimos la prueba. Metimos goles. Y le gustó. Al querido amigo. Ramos Ronceros. William. Ramos. Rafa. Todo el mundo que yo lo adoro. La familia. A Ronceros me ha tratado muy bien. Y gracias a ellos. Estoy donde estoy. Entonces. Cuando llegué. Me ha tratado muy bien. Hice la prueba. Y me han dicho. Los quiero a los dos. Y firmamos contrato. Y yo digo. Caramba. Un año acá en Perú. Y cuando salí de la calle. Me quedé asombrado. Todo destruido por el tema de terrorismo. Perú era terrible en esa época. La gente no tiene idea. Entonces yo salí a buscar donde vivía. Vi una cocheira de una señora. Ella condicionó un mini departamento. Un televisor de 14 pulgadas. Blanco y negro. Una cama. Un baño. Y ya está. Mis amigos. De frente a la calle. Abría la puerta de la cocheira. Ya está en la calle. Y ahí estaban todos los cambistas. Que son mis amigos. Hasta hoy. Los cambistas. Eh Julio. Cuando me faltaba plata. Los cambistas vinían a hacer pasta en mi casa. Y comíamos ahí. Y entonces. Y vine a Perú. Y así fue. Que llegué. Pero no vine a Japón. Vino yo y Lula. Con un pré-contrato. Para entrenar. Y nunca me olvido también que. En el primer día que llegamos. Fue muy gracioso. Willy nos recorre del aeropuerto. Nos lleva al Lolo. Para jugar un amistoso con Talaú. Pero no comí nada. Me ha dado una spray. Y un hot dog. Una spray y un hot dog. Y yo comí. Y me han dicho. ¿Con quién jugamos? Universitario. Yo no conocía ningún equipo peruano. Yo no sabía cuál era Defensor Lima. Yo digo. Ah bacala. Entramos. Putz. Y agarré. Y comencé. Una velocidad. Y eso. Y no había dormido toda la noche. Por el vuelo. Llegamos temprano. Y nos ha ido muy bien. Después hicimos la prueba. Y nos quedamos. Mira. Qué linda tu historia. Qué historia linda. No. Pero aparte. Tú sabes. Tú eres un peruano más. Tú sabes que tú no has venido de Japón. Y hay veces. A mí cuántas veces me dicen. Yo. Me zurro. Porque es así. Siempre quieren. Decirte cosas para bajonear. O decir. Que. Tu mérito. Tú te lo ganaste. Sí. Entonces. Creo que eso. Qué jugador en Brasil. Hace lo que tú has hecho. Y aparte. Llegar a una selección juvenil. Dime. Cuántos jugadores. Sé que pasa. Coto. La gente mira dónde estás. Y no lo quisiste para llegar ahí. La gente no tiene idea. Cuando digo la gente. Por favor. No son todos. Alguna persona. Felizmente conmigo. Yo soy muy bien tratado acá. Y hay mucho respeto. Mi mamá me ha dicho algo que me quedó marcado de por vida. En 1996. Cuando nacionalicé. Me ha dicho. Hijo. Me parece que otra vida fuiste peruano. Y lo único que hiciste fue volver a tu casa. Y eso. Y es verdad. Porque yo a un principio yo no quería. Hoy soy enamorado de Perú. Pero. Eso es importante. Para lo que me escucha. Y. Me gusta mucho hablar de eso. Porque es fuerte. La gente no se da cuenta que yo logré muchas cosas. Pero fue mucho sacrificio. Y ¿sabes cuál fue el mayor sacrificio que yo tuve que hacer? Dejar a mi familia. Dejar a mis amigos. Yo tengo 30 años en Perú. No tengo familia acá. Y durante 30 años. Yo solo veía mi papá y mi mamá una vez por semana. Una vez por año. Una semana. Porque teníamos pretemporada. Íbamos año nuevo navidad. Pasaba una semana y regresábamos para acá. Entonces yo tengo 30 años. Solo viendo mi familia. Y mis amigos. Y ni siquiera los amigos. Porque yo no tenía tiempo. Porque si. Tengo que dedicar más tiempo a mi familia. Entonces durante 30 años. Yo solo voy una vez a Brasil. Y paso una semana con mi padre. Mi papá murió. Mi hermana murió de cáncer hace 2 años. Entonces cuando yo miro. Hoy. Y me miro en el espejo. O me echo a una cama. Y yo digo. Caramba. ¿Será que vale la pena? Para ganar algo. Tú tienes que perder algo. Así es. Yo no sé. Si gané más. La sensación que tengo. Es que perdí más. ¿Me entiendes? Porque al final. Esos 3 años de éxito. Alegría. Que todo el mundo. Eh. Goleo. Goleo. Fútbol. Ganó plata. Ganó títulos. Y al otro lado. Dejé mi familia. La vida solo se vive una vez. Mira. 30 años. Lejos de un papá. De una mamá. De tus hermanos. Falleció mi hermana. Solo vende una vez por año. Una semana. Es duro. Es durísimo. Entonces hoy. Yo digo a Lucas. Y a Luana. A mis hijos. Disfruta máximo la familia. El fútbol me ha dado mucho. Pero también me hizo perder mucho. Yo no tomaba. No fumaba. No paraba en discoteca. Toda la juventud perdida. Para dedicar un solo. Solo para el fútbol. Dejar a los amigos y familia. En mi país atrás. Una ciudad maravillosa. Yo tenía todo. Entonces yo le digo. Puta madre. Si tú me preguntas. Si volvería a ser. No sé. Porque cuando tú pones una balanza. ¿Qué vale más? La familia. ¿Me entiendes? Entonces es jodido. Entonces cada vez que yo digo. Ese brasileiro en mierda. Vino a un brasileiro. Ese brasileiro en mierda. Vino a una cochera. Cinco años después. Estaba en una selección peruana. Y dejó a su familia atrás. No es fácil. Imagínate que ahora. Yo te digo. Kuto. Te vas a China. Vivir 30 años. Solo vas a ver tu mamá una vez por año. Una semana. Y vas a vivir allá. No es fácil. Uno cuando nace acá. Está con su familia. Yo cuando me enfermaba. Yo no tengo mamá. No tengo quien me cuide. Yo cuando no tenía lo que comer. Yo no podía ir a la casa de mi hermano. Ni llamar mi hermana. Ni mi mamá para comer algo. Mi año nuevo acá. Y mi Navidad. Es comiendo pollo. Comiendo pollo. Brenda está trabajando. Yo estoy comiendo pollo. A las 2 de la mañana. Y llega Brenda. Y comemos un pollo juntos. En broma. Yo decía. No. Yo no soy caníbal. Para comer pavo. No. Pero tú sabes hermano. Entonces. Es importante que la gente que está entrando en el fútbol. Sepa que tú sabes lo que estoy diciendo. Yo te entiendo. Ganas mucho. Pero pierdes mucho. Sí. Pero no creo que pierdas. Tú sabes que. Acá. Pero somos hombres de fe. Sabemos que. Esto lo termina acá. Lo vamos a ver. Eso espero también. Sí. Pero garantizo. Creo que sí. Tú vas a ir primero. Te preparo la cancha. Entonces. Lame. Lame lo más lindo de la vida.